Lo que parecía un juego terminó en tragedia. Davis Alexander Galdames, de 25 años, falleció luego de perder el control de su vehículo cuando realizaba una carrera ilegal en el Boulevard Salume, en el departamento de Santa Ana. Terminó estrellándose a la orilla de la carretera. Debido a la excesiva velocidad, el cuerpo del joven quedó atrapado dentro de los restos del vehículo. Fue necesario el equipo especial de bomberos para rescatarlo. El equipo de estricación es el que utilizamos y la persona estaba atrapada básicamente con el cinturón y los asientos del mismo vehículo pues estaban retorcidos, lo que dificultó un poco, pero no fue mayor la tardanza. Tuvo que llamar a los bomberos porque la persona estaba atrapada en el vehículo y tuvieron que abrirlo y romperlo para poder sacar el cadáver. En el accidente también resultó lesionada Carla Yacomán, quien se conducía en su vehículo particular al momento que estos automotores realizaban la carrera. Por sus lesiones fue trasladada a un centro médico. ¿Para el trabajo? Para el trabajo y oyó que venían haciendo carreras. Es todo lo que yo sé y la golpeó supuestamente el vehículo. ¿Y el estado de salud de ella ahorita cuál es? Son lesiones leves hasta el momento, lo que yo sé, pero ella se la llevó a su esposo al hospital. Las investigaciones determinarán si el joven fallecido consumió alcohol, además de otras personas que puedan estar involucradas en este caso. ¿Qué comenta de que uno de los involucrados se dio a la fuga? ¿Qué tan cierto es usted? No, no se dio a la fuga, sino de que manifestó esta persona que se encontraba mal, que estaba con golpes y quería que se le atendiera. Entonces se le llevó al hospital y se lo llevó por parte de la policía. No se dio a la fuga. A pesar de este hecho, la policía de Santa Ana asegura que las carreras ilegales no suceden con frecuencia en este departamento. Ya teníamos algún tiempo de que no se estén realizando este tipo de competencias, pero a partir de la fecha se va a coordinar ahí con la jefatura para tener mayor control en esta carretera, ya que en años anteriores era frecuente esto. Una vez más, el abuso de la velocidad y querer imitar historias de películas le terminó costando la vida a un joven, dejando una tragedia en su familia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.